La empresa de celulares Samsung humilla a Motorola y por qué digo que humilla a Motorola porque recientemente Motorola presentó el plegable 40 Ultra un plegable que tenía una pantalla exterior, una pantalla secundaria, todo pantalla que si era una pantalla grande y todo mundo se burló de Samsung porque Samsung en las anteriores generaciones como el Z Flip 4 tenía una mierdi pantalla que hay que decir las cosas como son era una pantalla muy chiquitica que no servía para casi nada pero ahora Samsung humilla a Motorola porque saca el Z Flip 5 un celular con pantalla exterior, todo pantalla, mucho mejor personalmente que la del último Motorola plegable valga la redundancia de Motorola y ahora sí es más funcional incluso que la del Motorola por eso es que digo que Samsung ahora sí humilló a Motorola como que Motorola lo sacó primero pero ahora Samsung lo saca mejor y es que recientemente como les digo presentó el Samsung Galaxy Z Flip 5 un celular con una pantalla interna que sería la pantalla grande una pantalla dinámica AMOLED de 6,7 pulgadas resolución Full HD Plus y llega a una tasa de refresco hasta los 120 Hz es una pantalla alargada con una relación de 20 novenos y la pantalla externa como les digo ahora sí creció siendo una pantalla super AMOLED de 3,4 pulgadas resolución 748 x 720 píxeles pero bueno también vamos a hablar acerca de su procesador el cual es el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 4 Galaxy o sea fue destinado precisamente para este y para el Fold 5 si no han visto el video del Samsung Galaxy Z Fold 5 por acá en una etiqueta se lo dejo en sí es un procesador bastante potente acompañado de 8 GB de memoria RAM y dos versiones de almacenamiento interno 256 o 512 GB ahora pasemos para el apartado fotográfico para el apartado de las cámaras y cabe decir que en la parte trasera tenemos dos cámaras siendo el sensor principal de 12 megapíxeles apertura focal 1.8 estabilizadas ópticamente un sensor gran angular de 12 megapíxeles y apertura focal 2.2 y una cámara frontal ó cámara selfie de 10 megapíxeles con apertura focal 2.2 como se dan de cuenta cámaras bastante buenas bastante aceptables y cabe decir que acá la cámara frontal no importa tanto porque si doblas el celular te puedes tomar fotografías con las cámaras traseras para así tener una mejor calidad la batería tampoco mejora tanto teniendo un tamaño de 3700 mAh prácticamente o si no estoy mal lo mismo que la generación pasada y se puede cargar por cable hasta los 25 vatios también al igual que el Samsung Galaxy Z Fold 5 no tenemos certificación contra polvo solamente contra agua o sea IPX8 y el sensor de huellas está en el apartado del lateral y cabe decir que este sería como el Samsung plegable o barato porque el Fold 5 como vieron hasta los 2000 dólares como que la versión más básica y acá la versión más básica está como en los 1300 dólares del Z Flip 5 por lo tanto la serie de Flip 5 sería como la serie de celulares plegables barata y la Fold sería como la serie de celulares plegables costosa entonces familia ya para concluir este video ustedes estarán diciendo bueno Diego lo recomiendas o no lo recomiendas pues sí obviamente lo recomiendo es un celular premium con materiales premium es un celular que se dobla un celular que no te va a fallar pero hay que ser sinceros este celular no es para todas las personas es un celular bastante costoso y personalmente pues yo no me lo compraría porque prefiero un celular gama alta como un S23 Ultra y me va a salir por el mismo precio pero este celular es para las personas que les fastidia o les gusta tener una mejor comodidad y tener un celular pequeño que lo puedan doblar un celular que quizás puedan tomarse fotos tomarse selfies con las cámaras traseras con una mejor calidad no es para todo el público es para las personas que digan sí me interesa tenerlo y me interesa sacarle tal provecho y ahí sí te lo comprarías pero en sí es un celular bueno los celulares plegables tanto el Fold como el Flip de Samsung son como los mejores plegables que hay en el mercado muchas marcas han entrado a este sector de celulares plegables pero como que Samsung lo está haciendo mejor hasta el momento quisiera saber tus opiniones acá abajo en los comentarios acerca de estos equipos familia deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista Tech chao chao chau 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 chau